Mephisto Hola amigos y amigas, hoy les voy a hablar un poco de Mephisto. Mephisto es un demonio considerado una de las encarnaciones personificadas del Mario. Borjado probablemente a la imagen del personaje Mephistófeles del Fausto de Goku. Es un timador, tramposo y capaz de lo que sea para apoderarse de las almas que considera valiosas. Puede cambiar de forma voluntad y manipular la materia. Tiene su propia dimensión, parecida al infierno, donde gobierna a sus almas esclavas. Mephisto causa algunos problemas a largo plazo para otros personajes, incluyendo los siguientes. Le concede la inmortalidad a un grupo de hechiceros a cambio de que les proporcione las almas de los demás. Estas personas son las que más tarde formarían una organización conocida como Mice Edge. Captura y retiene el alma de Cynthia Von Doom, la madre del Doctor Doom, hasta que el Doctor Strange y Doom la liberan para ascender al cielo. Crea a Ghost Rider con la unión del demonio Zaratos y Sony Blaze. Como Satanás, Mephisto molesta a Blaze durante años. Trata de influir y más tarde de destruir a la entidad cósmica Béjonder. Del mismo modo, trató de manipular a Thanos durante el cuantelete del infinito y más tarde de nuevo durante la cruzada infinita. Capturó las almas de Mister Fantástico, la mujer invisible y Franklin Richard debido a la convocatoria de un exorcismo. Pero después fue destruido por Frank King. Con el fin de recuperarse de la derrota anterior, Mephisto manipula al hechicero Master Pandemonium para reunir los fragmentos dispersos de su alma. Al intentar utilizar la magia para concebir hijos con su esposo, el André de Visión, la bruja Carlata citó, sin saberlo, dos de los fragmentos de alma de las cuales nacen sus hijos gemelos. Crea al villano y demonio Black Cat, a partir de la acumulación de odio y maldad en un lugar llamado Chris Brown, en Nueva York. Convirtiéndose en su hijo, aunque en varias ocasiones se rebeló contra su padre. Él luchó contra varios héroes, incluidos los Cuatro Fantásticos y los X-Monios. Manipuló y a continuación trató de destruir a Ojo de Alcón cuando entró al infierno para intentar salvar el alma de su fallecida esposa, Monkey View. También cura a May Parker a cambio de modificar el calendario personal de Peter Parker y Mary Jane Watson, para que nunca se callen alegando que lo hizo porque odiaba su felicidad. Y así conocimos un poco más a este personaje. Si te gustó el video dale me gusta y compartilo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si ya estás suscrito dale click a la campanita para estar atento a próximos videos. ¡Nos vemos!